Tokio 2020, la piscina olímpica ya está construida en Fukushima. En otra viñeta, dos desmejorados luchadores de sumo, cada uno con más brazos y piernas de lo deseable, y un comentarista asegurando que también, gracias a Fukushima, el sumo se convertiría en disciplina olímpica. Un humor francés que no han tardado en reflejar los medios japoneses. Allí no se toman a broma la mayor catástrofe nuclear desde Chernobyl y el gobierno ha calificado de muy lamentables unas caricaturas que, añade, aportan informaciones falsas y dañinas. Hasta el punto de que han protestado formalmente a la Embajada de Francia en Tokio y a través del Ministerio japonés de Exteriores. Y no es la primera vez. El año pasado, una televisión francesa tuvo que disculparse al mostrar una foto del portero nipón con cuatro brazos. El efecto Fukushima, decían, después de que Francia perdiera ante Japón.